Hola, bienvenidos a Dio Caviar. Me acabo de enterar que el fiscal Pérez me quiere citar para el caso Cocteles. Me he enterado, he visto por ahí, junto a Lenz, el experto este suizo, que vio los temas estos de los joderones y no sé qué otra cosa más, y con Vizcarra, y las otras personas que no conozco. Bueno, me imagino que Pérez lo hace por asustarme, por incordiarme, por meterse conmigo, porque yo he sido muy crítico de él, yo he sido de los poquísimos periodistas que hace mucho tiempo lo critica, porque todos se mueren de miedo en el gremio, todos se mueren en el gremio, se mueren de miedo este señor. Como lo he criticado, seguramente me quiere por ahí asustar, porque yo no tengo la menor idea, yo no tengo nada, yo no tengo cocteles, no me he tomado un coctel de esos en mi vida, no tengo la menor idea, ¿para qué diablos me ha citado? ¿Por qué razón me ha citado? No tengo, pero les juro, la mamá pajarita idea, voy a averiguar a qué se lo creo. Ahora, todavía la jueza tiene que decidir si todo este grupo que él quiere llamar como testigos entra. Ya estamos hablando de más de mil testigos, o sea, lo que ha hecho este señor es alucinante, hay más de mil testigos convocados, más de mil, yo soy como el 1032, me han dicho. Imagínese un juicio con mil 32 testigos, eso se va a acabar en el año, no sé, 2500 ese juicio. Me ha citado este señor, ya no queda más que reírme, yo no me voy a chupar, no sé si Gorriti ha estado detrás de esto, no me sorprendería, porque ustedes saben cómo es Gorriti, pero yo he sido muy bien de Gorriti y de él y de vela, y pueden revisar mis columnas, pueden revisar todo, porque yo soy de los que hablan, no soy como el resto, como la gran mayoría, y acá somos muy pocos, lo que realmente hemos sido críticos de esta gente, a la que endiosaron, pusieron en pedestales, dijeron que eran un par de genios, este no pudo ser mi jueza, rebotó para juez, el examen de juez lo desaprobó, nos han puesto como genios a él y a vela y esto, mira cómo ha acabado la cosa. Bueno, así estamos, como así estamos, viren, está primero a la encuesta Vizcarra, no solamente está poniendo sus carteles, sino una encuesta que no hay que tomarla con pinzas, porque es de la República, el Instituto de Estudios Peoranos no la compisa, lo ponen primero a Vizcarra, y hay gente, miren ahí en esa foto, gente que lo aplaudia, se merece el meteorito, de verdad, o sea, Vizcarra con el daño que le ha hecho el país, con todas esas cosas que se le ha encontrado terribles de corrupción, con lo que manejó el COVID y se murió tanta gente, y hay cretinos que pueden pensar votar por Vizcarra, porque también hay una encuesta de CPI que sale lo mismo, encima está inhabilitado, no iban a preguntar por su nombre, está inhabilitado. En el Perú son capaces de todo, de todo, el coeficiente intelectual promedio es 81 puntos, con eso digo todo, o sea, es debajo del nivel normal del intelecto, eso digo. Bueno, la ONG y DELE, el Instituto de Defensa Legal, vinculada pues al célebre Gustavo Borritti, y nuevamente en el ojo de la tormenta, se ha revelado que al parecer el IDELE habría estado dándole capacitaciones a un grupo de jueces, ¿no? Carlos Rivera, Paz, el abogado del IDELE, habría estado capacitando jueces, y lo más serio que uno de los jueces capacitados sería José Luis Velarde, José Luis Velarde es el juez que votó a favor de Tello, ¿no? De Inés Tello y Aldo Vázquez, los dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, este es un juez provisional, así que es un juez vulnerable, ¿no? Porque no es un juez que tiene pues un puesto fijo, es provisional, es muy fácil de sacar. Entonces, el congresista Muñante le ha presentado un oficio al presidente del Poder Judicial, al señor Arevalo, para que le explique esto, porque esto no es normal, ¿por qué no está bien? Porque si una ONG capacita a jueces, se genera pues una relación de confianza, de cercanía, etcétera, y después esa ONG litiga, entonces ya conoce al juez, ya tiene una llegada al juez, y la cuestión ya no es imparcial. Y la comunidad nativa, también sigue en tema del IDELE, Santa Clara de Uchunga, les ha entablado un proceso por coacción, porque dice que el IDELE pretendió que modifiquen unas declaraciones para direccionar pues un proceso. Entonces, seguimos pues con este poder tremendo de esta ONG, que es la que manda en el Perú, que tiene un poder tremendo en el Perú, esta ONG financiada por Soros, por la Fundación Ford, y también culada ya al célebremente triste, por Riti. Y se han cumplido pues 50 años de otro de los tantos disparates que hizo Velasco y que nos generó pues unos problemas que se viven hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero? Que el gobierno revolucionario, porque eran unos ladrones de la Fuerza Armada de Velasco, se le ocurrió crear las comunidades campesinas en la selva. A ver, todo el mismo concepto de comunidad campesina que hay en el Perú es en realidad una ficción, y a Vargas Llosa lo demostró en su momento. No existía en el Imperio Incaico. Se le ocurrió a algún antropólogo, no sé, le vendió la idea a Velasco y Velasco dio esta norma. 1974, el decreto ley 20653, ¿no? Que fue ampliada, porque Morales Bermúdez también fue un tipo nefasto, mucha gente le disculpa cosas porque sacó Velasco, pero fue nefasto, por el decreto ley 22175, ¿no? Y esto está llegando a límites delirantes, porque están pretendiendo ser naciones, miren esto, pretenden ser naciones y algunas de ellas se han autodeclarado gobiernos territoriales autónomos, o sea, estamos creando republiquetas dentro de la República Peruana. Y ese disparate ha cumplido 50 años y lo que ha generado en problemas y empoderar a estas ONGs que lo único que hacen es daño al Perú con su demagogia. Bueno, los dejo. ¡Gracias!